Comenzó en Palestino, allí hizo las divisiones inferiores y debutó en 1978. Este es un partido de marzo del 83, cuando había retornado de regional Atacama y estaba haciendo una gran temporada en Palestino. Su primer gol lo convirtió el 3 de octubre de 1982, precisamente jugando por Atacama ante la Universidad de Chile. Aquí, frente a Antofagasta. Ahora ante San Felipe y la magia de los tiros libres del Coque Contreras. Fue en mayo de 1983. Ganaría por 3 a 0 el conjunto palestinista. El Coque Contreras. Jugó al fútbol durante 20 años. Decíamos que debutó en el 78 y terminó su carrera en el año 1998. Jugando en Wanders en el primer semestre y terminando donde empezó, en Palestino. Ahora los goles ante Católica. En la victoria por 4 a 1. Estos son de agosto de 1990, cuando jugaba en la Universidad Católica. La pared con Tupper y la definición del Coque, frente a Cobreloa. 5 a 0 ganaría Católica en aquella oportunidad. La reiteración del gol del Coque Contreras. Estamos ya en 1991. En el partido frente a Soinca, pero antes de llegar a Católica pasó 7 años de su vida en España. Jugando en Unión Deportiva Las Palmas. Equipo donde militó entre 1983 y 1989. Retornó precisamente a la UC. Y aquí está el otro gol del Coque. Para la victoria de Católica por 2 a 0 ante Soinca. En marzo del 91. Encuentro jugado el 11 de septiembre. También frente a Soinca Bata. 4 a 0. El triunfo de la Universidad Católica. Estuvo, por supuesto, presente el Coque. Ahora ante Wonders. Equipo que luego también sería su casa futbolística. Para la Universidad Católica. 2 a 1 vencería la UC. Ahora frente a Concepción, donde también jugó posteriormente. 5 a 1 ganaría Católica. La magia del Coque a través del tiro libre. 5 a 1. Partido frente a la U en el Clásico. 3 a 2. El triunfo cruzado. De cabeza lo tenían al Coque. Ahí está. Fue clave en sus comienzos futbolísticos. Cuando fue a Regional Atacama. Hizo gran temporada. Luego retornó a Palestino. Y allí fue vendido precisamente al fútbol español. Recuerda al Coque con mucho cariño. Aquel año jugando en Regional Atacama. Partido frente a O'Higgins. Dos goles del Coque en el empate. 2 a 2. Otra vez de cabeza. Jorge Coque Contreras en el arco. El pelado era Nelson Tapia. Hace muchísimos años. 12 años de aquello. La gran jugada. El pase hacia atrás buscando al Coque. Y la celebración junto a Luis Pérez. El hombre que construyó ese gol. Ahora frente a Colo Colo. En mayo del 92. El centro de Tuper. Y el gol del Coque Contreras. El propio Coque la inició. Fue a buscar el centro. Y ahí llega. De Palomita. En ese partido. Donde Católica ganaría en el Monumental por 3 goles a 2. Otra vez estaría presente el Coque. Artífice de ese triunfo. Tuper se la deja. Y el Coque fusila. Triunfo cruzado en el Monumental. No se dio muchas veces. En una de esas oportunidades. Fue el Coque. El que construyó el triunfo. Ahora clásico frente a la U. El derrotado es el Superman. El del mortero. El del misil. El Coque Contreras. Empate 1 a 1. En agosto del 92. Una vez más. La magia. En ese pie derecho. De un verdadero especialista. Todas las cámaras. Todos los ángulos para el Coque Contreras. Vamos ahora al partido jugado ante Everton. Triunfo en San Carlos de Apoquindo por 2 a 1. Gracias otra vez. A la magia de Jorge Contreras. Partido jugado en la Serena. Otra vez de tiro libre. Como le pegaba el Coque. 5 a 1 ganó Católica. En 1 estuvo Contreras. Como jugaba esa Católica del 92. Triunfo por 7 a 0 ante Coquimbo en San Carlos. El Coque estuvo en 2. Este fue el primero. La reiteración. Del tanto frente a Coquimbo. Venían de hacerle 5 a la Serena. Ahora 7 ante el conjunto pirata. Y no podía faltar el tiro libre del Coque. El error del portero. Y Católica ganaba por 7 a 0. Ahora ya jugando en Colo Colo. Un gol olímpico. Frente a Santa Cruz. Qué golazo del Coque. Vencería Colo Colo por 6 a 1. Clásico ante un ex club ante la Universidad Católica. El tiro libre. Y la justeza. Como siempre del Coque. Nada que hacer Tapia. Colo Colo vencería por 2 a 1 a Católica. Partido frente a Coquimbo en septiembre del 93. Es increíble. A veces uno no tiene real dimensión de lo que era Jorge Contreras en un tiro libre cerca del Pórtico. Era medio gol. Ustedes ya ven por qué. El triunfo anterior ante Coquimbo por 3 a 1. Ahora Antojíguis por 2 a 1. Siempre el Coque allí. Esto fue... Frente a la Unión Española. En los comienzos del año del 94. 3 a 0 ganaría Colo Colo. Y por supuesto, el Coque. Ya jugaba en Concepción. En el 95. Partido ante Osorno. Vencería el cuadro Lila por 2 goles a 0. Luego un empate. Ante el mismo rival, ante Osorno, en marzo del 95. Y el Coque puso la igualdad. Partido jugado ante Antofagasta. No la tocó nadie. Fue gol del Coque. Vean por qué. Perdía Antofagasta ese partido por 2 a 3. Ahora Antioíguis. Perdía a Concepción por 3 a 5. Pero uno de los descuentos pertenecía al Coque. Jugando ante la U. Gran victoria de Concepción. 3 a 2 ante el conjunto azul. Estuvo presente Jorge Contreras. ¿Cómo no? Ahí está el Coque. Contreras. ¿Qué le importa la barrera? A 5, a 6 metros. Si ahí está la derecha mágica. La derecha eterna del Coque. La pone notablemente contra la izquierda. Jorge. Coque Contreras. Ahora aparece en banderas ligas. Está ganando Concepción. Está perdiendo el puntero. Se revuelca en el piso Marcelo Ramírez. Porque la derecha fue realmente notable. No le importó que la barrera estuviese donde estuviese. El Coque. Su derecha. Su magia eterna. Su gol. Concepción 2. Gol o gol o 0. Ahí está el Coque. Ahí va Contreras. Ahí está Contreras. Si le apunta a este. Lo avisamos. El Coque. Cueño de la noche en Concepción. El mejor del partido. Con dos goles de tiro libre. Con esa derecha mágica que tiene el Coque. Caramba. ¿Qué se puede decir? El partido definido. El gol del Coque. La imagen bellísima. Con la pelota inflando la red. Como decía el mítico Hernán Solís. Ahí está. Concepción 3. Gol o gol o 0. El Coque. Dueño del triunfo. El rato de Pedro Carcuro. De septiembre del 95. Para ese triunfo de los Liras. Ante Gol o gol o por tres goles a 0. Ahora estamos en el partido. O estuvimos en el partido. Donde Concepción venció a la U por tres goles a 2. Ya en mayo del 97. Jugando por Wanders de Valparaíso. En dos oportunidades estuvo en la victoria. Del equipo Caturro. Ante Coquimbo por tres goles a 1. Ahora frente a Osorno. Mediante lanzamiento penal. Antofagasta la víctima en la victoria por 3 a 1 de Wanders. El Coque como siempre. Ya en agosto del 98. Jugando por Palestino. En sus últimos días como futbolista activo. El Coque se da maña para seguir convirtiéndolo. Dijo Pedro. El eterno Jorge Coque Contreras. Un homenaje. Para un gran jugador. Para un hombre que. Estuvo vigente durante 20 años como futbolista profesional. Grande Jorge Coque Contreras. Este homenaje humilde de la vi una vez. Es para un grande de todos los tiempos. El Coque Contreras.